hola amigos cómo están bienvenidos al canal soy jimechan boliviana en japón sí ya sé que me he perdido ya sé que no he subido blogs ya sé que no he hecho ninguna receta de cocina pero calma te voy a explicar el por qué me alejado del canal pero no lo he olvidado y qué va a pasar con el canal amigos ok así que bienvenidos y queda hasta el final del vídeo para ver qué realizamos hoy para empezar amigos quiero decirte que gracias a dios estamos bien aquí en casa que yo estoy súper sana que estoy súper saludable y que continúo sin trabajar sí amigos porque si me siguen en el instagram y si me sigues desde el comienzo del canal pues te darás cuenta que yo he estado hablando constantemente sobre el tema de la guardería y el por qué no estoy trabajando amigos me siguen con vueltas en la prefectura nada de nada no tengo ninguna solución porque no no tengo a nadie aquí en japón o sea para dejarlo a mi hijo cuatro horas irme a trabajar aunque sea para hacer un poquito de dinero no les cuento también que informándoles sobre mi emprendimiento sigo haciendo panes a pedidos ya no los estoy ofreciendo pero si a las personas que son más cercanas a mí les comento que está saliendo pan esta semana que está saliendo salteña en fin porque porque les cuento que estoy ahorita en un plan de bajar peso chicos es por eso que yo no había subido vídeos de recetas de cocina porque si no han visto el vídeo de mis exámenes de cáncer mamario y mis exámenes sobre el estado de salud te voy a dejar el link en la cajita de descripción y también al final del vídeo para que vayas y veas por qué necesito perder 30 kilos amigos así señores 30 kilos jimena pero no parece que tengas 30 kilos pues si amigos yo soy bien pequeñita si soy bien pequeñita y estoy pensando bastante sobre eso les voy a hablar más adelante pero quiero más o menos explicarte el por qué he dejado de subir recetas amigos espere un momento que acaba de llegar el bebé y lo voy a atender un ratito y ahorita seguimos con el chisme ok bien amigos y seguimos con el chisme porque tengo que bajar 30 kilos amigos porque bueno la verdad es que necesito que me operen de qué se trata la operación pues hablo en el vídeo que te comenté hace un momento porque no he subido recetas amigos por ese mismo motivo he cambiado mis hábitos alimenticios y estoy haciendo recetas más saludables jimena pero por qué no grabas esas recetas porque estoy en eso amigos estoy como que ahorita recién informándome de todo lo que es comida saludable que alimentos puedo mostrarles a ustedes que comidas puedo realizar que sean tipos fáciles baratas y con los ingredientes fáciles de conseguir entonces estoy viendo eso justamente hoy voy a hacer un arroz de coliflor con camarones tipo chaja eso lo pienso grabar y se los voy a subir más adelante vamos a ver cómo me sale es primera vez que lo voy a hacer si me sale rico voy a intentar hacer con los ingredientes que todas las mamás tenemos en casa no cambiando de tema amigos sobre eso bueno continuando mejor dicho con eso les estoy haciendo un vídeo de con cuánto inicié de peso no sé si ese vídeo va a salir la verdad es que estoy yendo bien ya van 10 días y me estoy sintiendo súper bien súper enérgica me siento súper animada más que todo porque he visto los resultados hasta el día de hoy estoy saliendo a ejercitarme estoy saliendo a caminar estoy haciendo zumba en fin estoy poniéndome bueno mejor dicho ya me las puse las pilas estoy súper súper pilas cargadas a full y nada si me sigues en insta si no me sigues en instagram mejor dicho te invito a que me sigas para que más o menos vea y sigas junto conmigo qué es lo que estoy haciendo cómo me estoy alimentando y a veces subo algunas recetitas ya a veces subo algunos platitos de las comidas que yo estoy comiendo en el día y nada amigos sería eso explicarte de que voy a seguir con el canal que el canal no va a parar por el contrario ya estamos muchos muchos más amigos en nuestra comunidad muchos más seguidores en insta estoy súper pero súper feliz y que te podría decir vamos a hacer todo lo posible para sacar el canal adelante y seguir subiendo vídeos que te puedan interesar sobre información de japón por cierto ya aclarado el tema de la comida y de mi sobrepeso también en este vídeo voy a responder unas dudas que les han quedado pendiente todavía algunas personas a pesar de que lo traté de explicar súper bien el vídeo de cómo venir a japón tengo las preguntas aquí y va a ser así súper fácil la pregunta la respuesta si se puede no se puede que puedo hacer porque es cierto también en este vídeo voy a mandar saluditos a todas esas personas que las quiero muchísimo que constantemente están pendiente de mí y preocupándose y mandando saluditos todos los días amigos déjenme hacer mis cosas porque les cuento que no es broma miren todo lo que tengo que doblar así que por eso no te estaba grabando también porque no tenía nada interesante que mostrarte pero si van a venir sorpresas si van a venir sorpresas porque ya está aminorando todo esto de la enfermedad esa por la que estamos pasando y ya voy a empezar a salir también estoy planeando un viajecito aquí cerquita y jimena no salga por favor no salga te vas a contagiar no sé me voy a animar no lo sé será que me expongo al peligro más adelante vas a saber estoy averiguando stickers de avión o paquetes por aquí cerca de japón porque la verdad no estoy trabajando y quiero aprovechar este tiempo para pasear aunque sea a dos ciudades aquí en japón porque en los 10 años que llevo amigos que no los crean no conozco casi nada y aprovechar de llevarte también conmigo a esos viajes entonces amigos déjenme hacer aquí mis cositas y también voy a cocinar y va a ver videíto de comida va a ver videíto de recetas saludables así que no te preocupes que le vamos a meter ganas al canal nos vemos más tarde citó amigos les cuento que no ha terminado de hacer mis cosas ni siquiera cocine miren es que me llegó visita me llegó la profesora de mi hijo para hablar sobre un tema en particular y lo que estoy haciendo es comer un yogur natural con un cereal y me senté aquí chicos porque quiero responder las preguntas que me han estado haciendo y también bueno aclarar un poquito las dudas del vídeo anterior he seleccionado las preguntas que se repiten más y a continuación vamos a contestarlas dice mi bisabuela era japonesa tengo los documentos de ella puedo ir puedo solicitar visa saldrías a hacer cuarta generación si puedes solicitar visa pero te va a costar un poquito más porque como expliqué en el vídeo anterior para los de cuarta generación están haciendo un cupo a lo que me explicó la señora inmigración un cupo limitado que entran por años no sé cuánto serán y qué requisitos te van a pedir seguramente te van a pedir todo lo que tenga que ver con el lazo o sea con tu bisabuela no me imagino que son certificados y algo algo que demuestre que ella era japonesa si pueden solicitar visa de cuarta generación pero no sé qué tiempo te irá a salir la otra pregunta que me dicen este bueno la misma persona me dice en mi mamá de tercera generación puede pedir residencia permanente japonesa puede pedir si la persona que la solicita vive en japón si la persona la solicita en bolivia no tiene sentido no 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 le pueden dar por más que ella quiera porque los requisitos son vivir más de dos años sin salir del país para solicitar la visa permanente en realidad yo al cuarto año que vivía aquí en japón sin salir de japón fue que yo solicité la visa permanente cuando me dieron la visa de 5 años primero me dieron de 3 luego me dieron de 5 cuando me dieron la de 5 a ellos solicite la residencia permanente después otro amigo me dice puedo camuflar documentos para solicitar visa de descendiente camuflar lo entendí como falsificar no falsificar documentos no no puedes así que puedes falsificarlo los documentos quizás te lo puedan aceptar pero más o sea más tarde que temprano más temprano que tarde no sé cómo se dice el dicho que todo lo que lo haces mal siempre termina mal te pueden meter preso no te aconsejo que lo hagas no intentes sobornar a ningún oficial de migración a ningún trabajador de migración no lo hagas los japoneses muy raro es que te acepten un soborno claro que debe haber la excepción no pero no camufles los documentos no pagues por matrimonio no 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 hagas eso o sea vente legal vente de turista y conoce a una japonesa o entra a salas de chat conoce a una japonesa no lo sé pero no te vengas así con documentos falsos es el consejo que te doy puedo ir de turista y quedarme ilegal hay trabajo para ilegal no amigo puedes venir de turista pero si te quedas de ilegal te quedas de ilegal y te atendeja las consecuencias porque en realidad aquí yo no conozco bueno por cierto sí conozco una persona que ha trabajado ilegal pero la deportaron muy rara muy rara es la empresa que te contraté sin papeles a no ser que tengas un súper amigo que tenga una súper fábrica una súper caixa que decimos aquí y que te contraté muy raro no es como en otros países que vas te quedas de ilegal y te pagan en efectivo no ningún problema como te digo muy raro si hay o sea hay casos de que trabajan de ilegal si conozco bueno conozco varias personas que han trabajado ilegal pero que al final de cuentas las han deportado entonces no te aconsejo que vengas de turista y que te quedes de ilegal hay una pregunta que me dejó un poco como así pensativa no me dice los turcos van de refugiados mi esposo es turco por si no saben si estás aquí de casualidad yo estoy casada con un turco hace diez años que vivo en japón hace siete que estoy con él y hace tres que estoy casada dice los turcos se van de refugiados de turquía porque turquía es un país peligroso y los quieren matar a los turcos y por eso salen escapando bueno dice que una mexicana en japón fue la que le dio el dato pues no sé qué tipo de turco se habrá encontrado de ella de que si la mayoría de los turcos y kurdos están con visa de refugiados si están con visa de refugiados pero no porque salgan en turquía salgan a las calles y digan te voy a matar te voy a matar corre corre ni idea debe ser que esas personas kurdas o en este caso turco viven en la zona de conflicto que es en la frontera no en la zona siria pero que yo sepa bueno la mayoría porque ya son cuantos años que estoy con mi esposo no no salen escapando quizás inventan historias diciendo de que corre peligro su vida porque si no inventan esas historias pues no le dan la visa de refugiado pero todo tiene la mentira tiene patas cortas siempre ustedes que creen que los de migración son tontos no ellos hacen una derivación así que no sé qué kurdo o qué turcos le habrá tocado le habrá tocado también a esa mexicana en turquía en japón no lo sé pero si en su mayoría por no decir un 100% de los turcos que están en japón tienen visa nanmin que visa de refugiado bueno la otra pregunta eso sería todo amigo espero que estas respuestas realmente te hayan ayudado ya sabes amiga amigos si me sigues en el canal desde siempre desde que empezamos yo estaba empezando esto con los con las comidas pero es que como te mencioné al principio intentar hacer un cambio deseenme suerte estoy grabando blog diario para hacerlo todo en un solo vídeo al finalizar mi reto porque estoy en un reto de transformación y más adelante si me funciona eso pues yo les voy a comentar de qué se trata ese retro ese reto qué tipo de productos o suplementos estoy tomando y cómo me ha funcionado el tema este del nuevo estilo de vida quería agradecer también a todas las personas que me dejan bonitos comentarios por cierto si ves los vídeos amigos comenta aunque sea un emoji comenta para que el canal esté activo ok me ayudas muchísimo si estás aquí de casualidad ya sabes ya corriendo corriendo a suscribirte este vídeo es para reportarme porque hace mucho tiempo que no hacía blog pero se vienen muchos más vídeos informativos y no les voy a contar más nada amigos esperen este terminando este mes de septiembre voy a subir el vídeo de cuántos kilos baje hay será que ha bajado chicos que dicen ustedes yo me voy igual les cuento pero bueno dicen que bajaba un poquito por lo menos esto de aquí está desapareciendo vamos a mandar saludos amigos para terminar este blog y los saludos son para lo voy a leer tal cual está en 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 el youtube porque es realmente cada nombre que tienen ustedes finger bet de capaldi es de bolivia saludos amigo amigo o amiga no lo sé claudia céspedes mi gran compañera de colegio que siempre también ve mis vídeos muchísimas gracias mose de méxico mose de méxico jocelyn nina vania chávez que me dejó un súper comentario vania chávez muchísimas gracias si no me recuerdo muy bien de ti pero si me comentaste algo que es muy cierto jugaba a volei y si era deportista en la escuela en el colegio si era súper deportista vania chávez muchas muchísimas gracias por responder o por comentar en esa publicación mi amiga malvina vaca mi amiga hay de nagao mónica mónica hay mónica un saludo enorme siempre comentando mis vídeos y apoyándome una familia boliviana en españa cintia llorimoto hay cintia llorimoto es por eso por cintia llorimoto es más que me animé a hacer el vídeo hoy así que mi querida cintia este vídeo especial para ti que ya me estás pidiendo ya me estás reclamando que no estaba haciendo vídeo blog y para mi amiga eva maría de méxico por cierto estamos en fiestas patrias de méxico si no me equivoco no es cierto felicidades a todos los mexicanos carina murillo un saludo especial para carina murillo y un saludo súper especial para mi amigo vida salvaje lo quiero mucho te mando un beso y gracias por apoyarme en todo entonces amigos hemos llegado al final de este videíto informativo este videíto de cómo podríamos decirlo reportándome y me echan reportándose gracias muchísimas gracias te quedas hasta el final espero que te hayan servido esta respuesta espero que te haya agradado la respuesta que te di sobre los cambios que van a ver en el canal sobre alimentación saludable voy a intentar subir esta semana el videíto que te dije que voy a preparar más tarde voy a esforzar chicos disculpen que he estado muy alejada del canal pero el canal no se cierra que quede claro que el canal no se cierra y vamos a ir con todo amigo vamos a meterle con todo al canal un besito los quiero mucho más se me cuidan pórtense bien nos vemos en una próxima oportunidad bye bye sayonara